Directo del Bajío Primo, nos vamos hasta el Cerro de la Silla Loco, puro machaca con huevo carnal Vámonos con todo que el barrio manda, aquí yo le atoro que toque la banda Con broche de oro se hace la finanza, vamos hay, vamos hay, vamos hay Vámonos con todo que el barrio manda, aquí yo le atoro que toque la banda Con broche de oro se hace la finanza, vamos hay, vamos hay, vamos hay Yo te hago esquina bro, los tengo en la mira, yo siempre estoy bien pilas Bien trucha con la pandilla, abusado con la mordida, eso ni se diga La suerte es bienvenida, me la juego sangre fría Soldado firme, tienes que respetar, yo cierro con broche de oro En la calle te mueves, yo te muevo el jaleba que me invita si así somos No se agüita la neta, la vida se cuelga de un hilo igualito que un trompo Aquí puro mexicano bravo, como dice el escribe es todo Bien prendidos, con mi compadarios, puras cuentas claras Nunca adivino que no falte ni un cinco Siempre nos discutimos que se echen un corrido al estilo del quinto Todos la pintan bonito, la piensan distinto a la hora del brinco Yo represento a los nexas con mi carnal payback, eso parte del quinto Sol, águila, tres colores, dolores, hidalgo, truenan cañones Aquí fusilamos a los traidores, un puño de tierra te vas sin flores Vamos con todo que el barrio manda, aquí yo le atoro que toque la banda Con broche de oro se hace la finanza Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí loco Rumbo hacia el cementerio, me fui construyendo imperio Quiero alegre mi velorio, descanso en mi territorio Neta loco, en serio, así es como lo quiero Con las rolas de Ramón, las chidas de José Alfredo Compadarios, que no falte el licor Directo hacia arriba, le ponemos sabor Chingo de amor, pa' mi familia, mis compas El dedo de en medio, envidiosos y contras Vamos con todo, saben que encuentro el modo La vida no es pareja, loco ni modo Escoge usted el terreno, donde sea me acomodo Escribe es mi apodo, por las rayas que me cargo Toparon con piedra, no se pase de largo Compas, sin embargo, no soy gacho, soy parejo Solo es un consejo, pa' que usted me llegue a viejo Según Estela Ranfla, así es como manejo Vámonos con todo, que el barrio manda Aquí yo le atoro, que toque la banda Con broche de oro, se hace la finanza Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vámonos con todo, que el barrio manda Aquí yo le atoro, que toque la banda Con broche de oro, se hace la finanza Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí La raza mexicana por todo el mundo anda high Ay, 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 no más pa' que aprendas Cuando se hace de gora puedes conocer leyendas Recuerdo a los 20, siempre en el descontrol Unos primos y unos tragos escuchando a Quinto Sol De anoche en el barrio, yo en México zumbando ¿Quién iba a pensar que hoy estamos colaborando? Siento a toda madre, la neta de cabrones De tener el respeto de unos vatos tan chingones Verde, blanco y rojo siempre han sido los colores Que andamos representando en la calle y en las canciones Vámonos con todo, que toque la banda Aquí yo le atoro, sobre la parranda Tráiganse un tequila para mi carnal Brindemos por la vida y que siga creciendo el clan Vámonos con todo, que el barrio manda Aquí yo le atoro, que toque la banda Con broche de oro, se hace la finanza Vámonos con todo, que el barrio manda Aquí yo le atoro, que toque la banda Con broche de oro, se hace la finanza Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Directo hacia arriba carnal El virus Quito son loco Aquí con el Copa Darius Es todo